El Señor El Señor Te modeló Aceptaste ser su esclava Siempre docila su voz Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Las hijas de su amor Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Las hijas de su amor Quiero dejar lo mío Para Él Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vasija de su amor No entendías sus palabras Pero respondes con fe Dejas que su amor te guíe Confiando siempre en Él Por su espíritu de vida Te dejaste transformar Te abandonas en sus manos Para hacer su voluntad Yo quiero ser Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vasija de su amor Yo quiero ser Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vasija de su amor Vasija de su amor Quiero dejar lo mío Para Él Para Él Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vasija de su amor Vasija de su amor Quiero dejar lo mío Para Él Para Él Para Él Quiero dejar lo mío Para Él Quiero dejarlo Quiero dejarlo Me V lugar Cuore En ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. ¡Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús! ¡Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Ave María! 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 Amén. Amén. No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Señor, siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, más por tu gran amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el amor. Gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón. Gracias por que nos quieres, juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 En tu silencio interior escuchaste su palabra, con el corazón abierto viviste solo por él. Padre, Padre, tú nos miras desde el cielo, nos hablas al corazón, con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor. Tú nos miras desde el cielo, nos hablas al corazón, con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor. Me quedé sin vos, con qué cantar. Y mi alma vacía, dormía en sequedad, y pensé para mí, me pondré en sus manos. Manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! María, anima tú las cuerdas de mi alma. María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. ¡Aleluya! 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 Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, Aleluya, Aleluya Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor, abrace todo mi ser Aleluya, 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 Aleluya Transforma mi vida entera Aleluya, 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 Aleluya Yo te bendigo y te alabo Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor, abrace todo mi ser Aleluya, 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 Aleluya Transforma mi vida entera Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre desde tu libertad, ser un siglo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Padre, 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 me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida. Con infinita confianza, porque tú eres mi padre. Paz de la tierra, paz de las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz. Construyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, hermano, sea don. Es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz, hermano, sea don. Paz en la tierra, paz en las alturas. Paz, Señor. El mundo vive sediento de paz. Sediento de nuestro corazón. Dame de esa paz. Paz, 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 Señor. Paz, 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 Señor. El mundo vive sediento de paz, sediento de nuestro amor. El mundo vive sediento de paz. 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 El mundo vive sediento de paz.